Saludos, saludos a toda mi gente de Ecuador Vayan a seguir en tus redes sociales Vayan a seguir Justin Carpio, ya saben Para arriba Ecuador, representando Ecuador El famoso Justin Carpio, mira Saludos, bendiciones Ya van todos, prepararse para el desfile 4 de agosto del 24 Vamos preparando aquí para el desfile que se viene El desfile ecuatoriano más grande en New York Nueva York, que celebran todos los años Los ecuatorianos aquí haciendo presente Bueno aquí ya, prepararse para el desfile ecuatoriano Que va a comenzar tal vez en una hora a las 11 de la mañana Un saludo a la cámara Un saludo a la cámara Oh miren, saludito a Cañajú, que hermosa ¿De dónde son ustedes? American ¿De dónde son ustedes? ¿Dónde son? I'm American ¿América? Oh my goodness ¿Sus papis de dónde son? ¿Sus papis de dónde son? ¿Papis de dónde son? ¿Ah? ¿Se habla en español o no? No No Aquí son los renacientes ecuatorianos aquí, miren Qué guapa, está muy bonita Muchas gracias ¿Cómo le va? Buenos días señorita ¿Desde dónde? Saludita la cámara Bueno, soy la reina de Cicera Ecuatoriana de Westchester, Nueva York Vengo de Westchester Vengo a representar a mi gente de Ecuador Espero que todos se diviertan y conocer a más reinas Y poder divertirme en este hermoso desfile Gracias Gracias, miren qué bonito ¿Desde dónde ustedes? ¿Desde dónde? Un saludito a la cámara Soy de la provincia de La Zua y Cantón San Fernando Y estamos acá representando nuestra cultura, nuestro bello Ecuador ¡Que vive Ecuador! Qué bonito vestimenta, thank you Muy buenas tardes, soy la mi reina del comité cívico ecuatoriano de Nueva York Y agradezco a todos los ecuatorianos queridos Que se tomaron el tiempo de venir hoy a este gran desfile de Hermón Gracias ¡Wow, qué bonita! Buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿A dónde va acá? ¿A qué reina de dónde es usted? Bueno, soy Gloria Bonita del comité cívico ecuatoriano ¿Aquí de Nueva York? Sí, soy de Nueva York, pero es mi primera vez aquí en un festival ecuatoriano Muy bonito ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Ahí está! Buenos días, señora ¿Usted es la esposa del copiloto? No ¿No? ¿De qué parte de Cuenca es usted? De Ecuador No, ¿de qué parte de Ecuador? Ah, soy de baños Oh, de baños ¡Oh, de baños! ¡Ajá! ¡Chévere, chévere! ¡Qué bonita vestimenta! ¡Chévere! ¿Saludo a dónde? Saludo a Baños No, le mando saludos al otro por ahí de repente que esté viendo ¡De Ecuador, Baños! Los que me miran ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Bueno, tío, anda un Tesla desfilando Vamos a ver cómo vamos a entrevistar al dueño de Tesla ¡Ah, carajo! Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué ves? ¿Ecuatoriano? ¡Ecuatoriano! ¿De qué parte? Cuenca Dios mío, qué carajo ¿A cuál pertenece? ¿De dónde? ¿Cuente algo sobre usted? Yo vengo en representación al Club Deportivo Cuenca ¡Oh, puta! ¿De qué parte de Cuenca es? Yo vengo del barrio Primero de Mayo ¡Ah, guau! ¡Qué bestia! Tremendo Tremendo Tesla Un ecuatoriano, ya ve Ahí está ¡Saludo a todos los ecuatorianos! ¡Pues le saludo a todos! ¡Vengan acá! ¡Nos vemos! ¡Ya saben! ¡Desfile! ¡Listo, listo para el desfile, listo! ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días ¿De dónde, de dónde, de dónde vienen? De Manhattan ¿De Manhattan? ¡Carajo! ¡Ve eso! Sí, vivo en Manhattan ¿De qué parte de Ecuador es usted? De Cuenca, provincia de Azuay ¡Chuta! Cuencano están abundando aquí Da miedo a los cuencanos ya Tremendo carajo ¿Cómo se llama este vehículo? Vea Ahí está El vehículo, el nombre de vehículo Oh, es un cana ¿Un qué? Cana Es como de motor de tierra Ah Pero ahorita estamos legalmente para la calle Para estar aquí Oh, ya, ya está legalmente? Sí, sí Gracias, eh Gracias Un saludito a la cámara Un saludito ¿De dónde? ¿De qué parte son? De Ecuador ¿De qué parte de Ecuador vienen ustedes? De Amato Amato Vamos a ver Dice Danza de corazón Vamos a ver Esas hermosas motocicletas Están aquí Oh, ahí me viene Mira, desde Se fue a Salvador, Panamá, Honduras De Ecuador Wow Vamos a ver Entrevistar Qué linda Amor New Jersey New Jersey Wow, qué hermoso Amor Vamos a ver Vamos a ver Ahí está lo duro Lo da moto Qué bonita moto ¿Es suya? Ajá Wow Y usted de qué está disfrazado Bueno, yo estoy del oriente Soy un ciudadano ecuatoriano Residente americano Que viajé en la moto Y viajé por el mundo de la moto Ah, yo he visto su entrevista Creo que tiene YouTube O algo, ¿verdad? Tengo 12 países recorridos Ya hace, creo, 15 días Recorrer lo que es el país de Canadá Estoy vuelta por aquí Recorrer los 50 estados En esta moto Próximo año Estaré recorriendo Lo que es hasta Argentina Son 8 países más Y si Dios permite El siguiente año Lo que es España Suecia, Roma Y todo eso Que son 64 países más Ah, qué bestia Mi vida va a dedicar A recorrer el motociclismo En todo Lo que hacen motos ¿En qué canales Le pueden seguir a usted? Pueden seguirme en TikTok Instagram Para que pueda hacer Escanearme Estoy como travesía Cura en el TikTok Así que sígame Comente también ¿Qué moto manejas? Ok, tengo una Norden 901 Bruce Barnack Es como tanque de combustible De autonomía De casi 5 horas De autonomía El tanque como ven Es súper grande Tengo la capacidad Para llevar maletas Como de 150 libras El peso total Está aquí Como se puede decir En nuestro país Como 5 quintales Toda la moto Y ya está ahí Sacando el peso mío Con esa moto ¿Va a dónde quieres? Con esta moto Recurro el mundo Sí Ah, pero no es Cambiar el motor Nada de eso No Compré una moto nueva Y tengo que darle Si quiero Los 3 o 4 años En realidad Soy mecánico de motos Entonces siempre estoy dando mantenimiento Sabe que un consejo También lo tienen motos Hay que hacer El respectivo mantenimiento Para que todo funcione De acuerdo En lo que es mecánica Qué orgulloso ver Aquí Sí Y ahí represento A Moroba Santiago Estoy del oriente De Macas Pero a todo lo que es Moroba Santiago Lo que es Al indígena O Schuar Que es allá Pratican Sí, verdad ¿Qué es eso Que está arriba En la cabeza Este es un zorrillo Esta es la vestimenta Schuar Sí La vestimenta del oriente Con la danza Con la danza Para bailar ¿Han visto cómo es El baile de la danza? Ya A ver, baile, baile Ahí está Ahí está Ya No es la raza Para hacer el respectivo baile Pero como está barrada Estos son los países Que recorri Estos son los países Estos son los estados Que recorri también Nicaragua Costa Rica Canadá Chile también Oh no Espectos Estos son los estados Ah, los estados Este es Estimado amigo Gracias mi pana Gracias Gracias ¿Quién es el cuernudo dueño De esa moto? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El presidente El presidente Sí Qué botazo ¿Qué tal el ejemplo? El de ejemplo Vea ¿Usted no es el cuernudo de la moto? No No El cuernudo de la moto Está allá El de lentes El que tiene Se son brevos Se son brevos ¿Porque todos son de Cuenca? Sí, todos Se presentamos a Harley de Cuenca Oh, chévere Vea ¿De qué pasa el cuernudo de ustedes? Cuenca, Cuenca de San Blas Ah, San Blas Ah, para niñado por ahí Ahí te lo dijiste ¿Dónde? ¿Qué gusta? ¿Cuál es su marca? Sí, la de atrás Dime, la calavera Ah, ¿qué marca? ¿Qué es? Kawasaki Kawasaki, bacán Cacha de pan Yo le pongo ahora Un saludito Vea A todos los cuerncanos Saludo Muy especial para todos los cuerncanos Estamos aquí con la crónica roja Vamos a pasearnos A disfrutar Y a vivir este ambiente bacano Saludos ¿Usted es el cuernudo? No, no, no Este es el otro Por allá está El otro Cachudo Ok, viva Cuenca Viva Cuenca Gracias ¿Qué es usted? Usted es la que arresta, ¿verdad? Claro Sí, porque le se porta mal A los malos Pero a los muchachos malos A los que son buenos, no Le arrestan al cuernudo Que está por aquí Disculpe, ¿de qué parte de Ecuador? De Ambato Ambato, wow Estoy representando a mi Tungurahua Saludos a todos de Ambato ¿A dónde son ustedes? Cuenca ¿A dónde son ustedes? Cuenca Somos familia y todos Muchísimas gracias Gracias ¿A cuál pertenece? ¿De dónde son sus traves? De Ecuador De Ecuador Murahua Bato Baza Comunidad Tungurahua Ay, qué bonito Y por qué no se ven Tungurahua No, pues aquí tengo Mi representante Que bonito Gracias Gracias ¿Qué queremos? ¿De dónde son? ¿Cómo, cómo? ¿A qué pertenece? Somos un grupo ecuatoriano Que baila danzas Como Bomba Ecuatoriana Folclore Este Y somos un grupo de jóvenes Que nos gusta bailar Somos un grupo de apenas india Y nos llamamos Raises Latinas Oh, déjenme un bailecito Con la cámara A ver, baile, 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 baile Eh, 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 eh ¿Qué le escucho a yo? Ay, a ver Qué bien Bravo ¡Viva Ecuador! ¡Viva! Ahora sí ¿De dónde, señorita? De Ambato Ambato, Ecuador Ambato, Ecuador Qué bonita Vecineta Wow, qué bien A qué, ¿a cuál estás representando? A Bogatis Bogatis ¿Qué vende Bogatis? Helados con queso Ah, ¿y qué tal es? Delicioso ¿Dónde, dónde están? De la dirección En la 111 y la 111 ¿111 y la 111? ¿Solamente un local? Sí, también tenemos el Rufi Por Guay Oh, ¿de qué parte de Ecuador? Ambato, ¿viste, no? ¿De qué parte de Ambato son? De Santa Rosa Santa Rosa Mire, ahí están las señoritas Las hermosas que van a ascender ¿También son de Ambato? Sí Sí, estamos de Ambato Sí 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 Qué bonito Mira, qué hermosa Ya van a la instancia aquí para vestirle ecuatoriano Disculpe, ¿de qué parte de ustedes son ustedes? De Perú De Perú Ay, qué bonita vestimenta Mira Sí van a... Pero hoy no está mucho calor, ¿verdad? No, ya no Ya no ¿El año pasado sí estaban? Sí, estaba caliente Demasiado, no es que hoy, miren Wow ¿También de Perú? A ver una vainadita De Perú puede ser Es una aquelencia Wow Es ¿De qué parte de Perú viene? De Lima De Lima Gracias Un saludito a la cámara Sí Usted es de la crónica Cuenca, ¿verdad? La reina, ¿cómo se llama? ¿De dónde es? Yo me llamo Jessica Y soy Cuenca ¿Cómo fue? De Cuenca Soy Cuenca ¿De qué parte de Cuenca viene? Me iré presentando solamente a ellos Me iré presentando a ellos Gracias A la reina de crónica Cuenca De la gente Aquí están los hermosos monos Saludito a la cámara Ahí está, miren ¿Qué están yendo? ¿Están abrazaditos ustedes aquí? Acá Uruguay representando a Ecuador Sí, ahí está Uruguay Gracias Freddy Dímelo Ya, pues ponle música ¿Estás llorando? Ya casi La famosa DJ Freddy de New York también aquí Bueno Si Bue�eltos ¡Bueij��! ¡Muixé! ¡Bueja también! ¡Bueja! 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 ¡Bueja Chme ¡Bueja! 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 ¡Abyja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!